Saludos amigos, estamos en este jueves 4 de enero del año 2018, así entra el cuarto día del mes de enero del año 2018, completamente bajo lluvias en el municipio de San Juan, es a las 4 y pico de la tarde. Y estamos en la calle 30 de marzo, con tremendo aguacero y podemos ver la gran cantidad de lluvias que están cayendo con algunos vientos. Meteorología había informado que todas estas provincias estaban en alerta, las provincias del norte estaban en alerta por las posibles inundaciones y el pronóstico, como podemos apreciar, se ha dado, se ha hecho realidad. Así que aquí estamos en Río San Juan, en este jueves 4, repetimos, y a ver en abril, como dicen por ahí, no sé cómo que se llama eso, que la gente dice, que según vayan pasando los días, lloviendo los días, pues eso va a pasar en los meses del año. Así que, aquí vemos el Badén, donde fue limpiado, pero como ustedes saben, hay una gran cantidad de agua que está ahí. Así que, la parte de Santa Lucía, allá atrás, donde vive el Nene Martínez, me parece ver cómo estará eso ya de agua. Y, el río, el seguro va a bajar sucio y vamos a seguir sin agua, supuestamente se explotó una bomba, o sea, que estamos sin agua en Río San Juan y ahora menos con toda esta lluvia. Bueno, de ver la gente que pueda coger agua con el sim, pueda hacerlo. Así que, señores, actualmente, este jueves 4 de diciembre, sí están las lluvias en el municipio de Río San Juan, en este jueves 4 de diciembre, a 4 y algo de la tarde, de enero, perdón, enero 2018. Pero bueno, está ahí. Yo estoy en el pasado, ¿eh? Todavía. Madre mía. Mire dónde va la calle ya, ¿eh? Mire dónde va. Bueno, vemos que tenía actividades esta tarde. ¿Cómo lo hacemos? Miren lo rápido que se llena la calle, ¿eh? Me parece mejor. No tiene mucha capacidad de descuptrante aquí. Madre mía, yo que he dejado de sombrillas. Miren lo rápido que se llena esto. Miren lo rápido que se llena esto. Pero rápido, rápido, ¿eh? No sé que se tuvo que devolver esta persona. ¡Uh! Se pudo pasar. Y la basura, como siempre. Señores, está todo nublado aquí en el pueblo. Y miren ya dónde va llegando el agua. Dios mío. Pueden pronto a otro. Lo voy a hacer. Pues nada, señores. Gracias por ver el video. Y así empezó la primera semana de 2018. Enero 4, jueves. Pool de agua en el río San Juan. Miren cómo van bajando la basura. Hasta parece que están tomados de lo que están. Cuánta educación tenemos en este pueblo. La pasen bien.